Música Festejaba el malezar a la Santa Catalina A un costado del altar estaba el acordeonita Tocando unos chamamés al compás y floreado De alegría no aguanté y le quité la dama al comisario Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la zaca Y alrededor fue del altar le zapatea la malezar A la Santa Catalina a un costado del altar Estaba el acordeonita tocando unos chamamés al compás y floreado De alegría no aguanté y le quité la dama al comisario Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la zaca Y alrededor fue del altar le zapatea la milicada Entre el reventar de Grinche y el laurear de la perrada Y anterior de las mujeres que caían desmayadas Con chazo a los candiles y gringos que disparaban Voltearon el alambrado los montados asuntados Algunos que en el bochinche robaron calcha ajena Como están ustedes, llegamos acá a Goya, en la entrada de Goya Porque quería conocer acá lo que es Por Venir Se llama, y estamos por entrar para mostrarles un poco de las imágenes De lo que podemos recorrer acá en este camino que es todo ripiado Me acompaña Darío Acosta Darío mirá, me decían que este músico nació acá en este paraje Homenaje al cantante chamamesero Mario Mirián Medina A fines de la década del 30 se traslada a Buenos Aires Donde es contratado por la prestigiosa Radio Belgrano Paralelamente realiza presentaciones junto a su compoblana Rosita Minué, la autora de la letra de Villanueva Bajo el rótulo de Los trovadores de Itatí Contratado por el sello RSA Víctor A partir de 1940 Registra obras que se convertirán en clásicos del chamamé El recluta Buena doña Gerundia, aquí me vengo pa' despedir Está la conquistamiento y enseguidita me voy a... Algunos que en el bochinche robaron calchas ajenas El ovejero la francia la robó fue a la Bernabé Muy feo había si ocho amigos zapatearle a la autoridad Más hacerle flamear una manta de otra color Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la santa Y alrededor fue del altar le zapatea la milicada Entre el rey Aquí nos encontramos con un lugar hermoso No hay un pueblito establecido Hay casas separadas Y lo que nos llama la atención hay muchísimas casas antiguas Abandonadas Recién preguntábamos acá y nos dijeron que una... Era un almacén viejo Aparentemente era como una escuela, algo, pero... Hay muy poca gente El lugar fantástico Nosotros estamos metiéndonos ya algunos kilómetros Nos encontramos con una hermosa capilla ahí Que es la capilla de Itatí Aquí en el Porvenir Esa que vemos ahí Nosotros vamos a seguir recorriendo un poquito Mostrándole este lugar acá Paraje Porvenir acá en el departamento de Goya Goya está cerquita acá La entrada de Goya prácticamente Pero hermosos lugares La entrada de Goya está cerquita acá La entrada de Goya prácticamente Más actividades La entrada gente Tiene poses Y la entrada de Goya ¡Gracias! ¡Gracias! Tocando unos chamamés al compás y floreado De alegría no aguanté y le quité la dama al comisario Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la zanca Y alrededor fue del altar, le zapatea la milicada Entre el reventar de grinches y el aurear de la perrada Y anterior de las terceres que caí Ya del tránsito, departamento de Goya Viste a vos venía acá, ¿no? Dos años estuve trabajando acá, todos los caminos Vos dijiste debe estar todo arenoso y mirá Sí, sí, eso es lo que me sorprendió Nunca más viniste de esa época Nunca más, nunca más ¿Vos entraba en bicicleta allá? En bicicleta de la ruta hasta acá Y de acá, hacia la ruta, los días viejos La escuela está igual, ¿no? Igual, nada más que cambió Sí, sí Ya deben tener, ya es grande Sí, sí Porque acá me bajó una chica que vino exclusivamente para aprender a leer Eso es lo primero que me dijo la ruta Maestro, yo quiero aprender a leer No le importaba otra materia, nada ¿Ercha era media grande? Sí, ya sabía, había salido de la escuela pero no sabía leer Bueno, entonces la tomé como alumna ¿Tipo particular? Particular, claro Ella asistía como todos los alumnos pero exclusivamente para aprender a leer Y así lo logró Qué bueno, ¿eh? Ella tenía mucha, también ponía muchas ganas de aprender Y eso es lo que uno reconforta, se reconforta como docente Le contamos a la gente que hoy es el día del maestro Y con Darío nos fuimos, andamos paseando en moto Y decidimos entrar hasta acá Le digo, ¿cómo no va a entrar a ver tu vieja escuela? Dos años acá Durísimo, durísimo porque venía de Formosa Y pagar el derecho del piso como por ahí dicen Bueno, quedé acá Ajá Dos años hasta que cumplí y pedí traslada a esquina Ahí fui a la Rosera Popelga Que también tengo muy buenos recuerdos Pero acá yo vivía en la escuela Ah, ¿vos te quedabas toda la semana? Quedaba, vivía en la escuela Que la directora me dio las habitaciones que era para el directivo Ella era de Goya Pero me dio un salón, este salón que está en segundo año Y la segunda ventana, esa era mi pieza Ahí vivía Terminaba, se iban los alumnos y te quedabas todo el día acá solo Sí, sí, solía tener otro alumno, un ex alumno Que venía a hacerme compañía Y una familia más adelante también Que venían a hacerme compañía a la tarde a charlar Acá atrás también había una familia Ajá También un señor venía a saludarme Siempre la atención de la gente para que no esté solo Este, venían a visitarme O si no, los chicos de mis alumnos me buscaban En la curva esa que vimos Esa tiene su historia porque hay tres cruces ahí Tres cruces donde Arrieron llevando animales Quedaron a pernotar a dormir ahí a la noche Y justo cae una tormenta grande Y aparentemente cayó un rayo por el alambre Y murieron tres arrieros Las famosas tres cruces ahí Bien en la curva Bueno, cuando yo me iba a jugar con ellos Que pasaba más allá la casa Familia Aquino Tenía que volver después de noche Y después me acordaba la historia que ellos me decían Que por ahí solía aparecer algo ¿Qué se te pasaba por la cabeza de arriba o a futuro? ¿Cuál era? Porque uno está acá dando clases Y después te quedabas solo mucho tiempo Lo que aprovechaba era leer Muchas lecturas Leer, aprovechaba la biblioteca, la escuela y leía Leí todos los cuentos universales que había Después el diccionario, eso me facilitó también el conocimiento de... Claro, de poder escribir... Claro, sí, sí Pero lo que sí aprovechaba la tarde era leer Trotaba acá alrededor del patio Esta no existía la antena ¿Para cansarte también un poco? Sí, 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 para... O sea, decir, bueno, hago algo para... Corría acá alrededor del patio Esta era la cancha de los chicos La cancha de fútbol de los chicos era esta Gracias Gracias.